En Bitácora somos un laboratorio de contenidos convergentes a través del cual los estudiantes pueden escribir, diseñar, editar y sobre todo experimentar con sus contenidos periodísticos a través de distintos formatos. Le apostamos al texto, al audiovisual, al sonoro, las infografías y demás. Además, la importancia que tenemos es que somos también un medio de difusión para que muchos estudiantes puedan presentar al público todas sus creaciones.